Hola, bueno, supongamos que no hay muchas cosas en casa, que nos llegaron las amigas del colegio de nuestros hijos, o que le llegó una visita a usted, que le llegó su mamá, en fin, vamos a ver, ¿qué inventamos hoy? Bueno, aquí tenemos dos plátanos, trabajar con lo que tenemos, y una longaniza, pelar y cortar en trocitos, y vamos a ver qué se nos ocurre. Aquí están, pelados y cortados en trocitos, menos de media pulgada ambos, ahí están, miren, así en la misma dimensión cada uno. Vamos a poner en este aceite, no muy caliente, porque tenemos que cocerlo despacio. Para que no se quemen y queden entonces crudos por dentro. Y aquí vamos a poner la longaniza, también a fuego lento, porque es de cerdo, tenemos que cocerla bien. Ahí está. Un beso doradita, así mismo. Excelente, ese es el punto. Y estos están, ya una pizquita morenito, así lo queremos. Ahora vamos al mar por aquí. Una cucharada de mayonesa, tenemos aquí. Y vamos a poner un chorrito de katsu. Mezclaremos esta salsa. Si usted tiene salsa pizza, mejor todavía. Si quiere hacer, si tiene queso crema, también lo puede utilizar. Pero el tema aquí es que no tenemos muchas cosas y vamos a trabajar con lo que tenemos. Aquí tenemos palillo. Y comenzaremos a montar. Miren aquí. Un plátano y una longaniza. Uno y uno. Si usted tiene, lo quiere hacer con jamón, si lo quiere hacer con salami, no pasa nada. En este caso utilizaremos longaniza, es lo que tenemos. Así es que como quiera que sea, que usted lo haga, va a ser divertido. Le va a sacar de un aprieto. Y sobre todo va a ser un aperitivo o merienda totalmente rico, simple y divertido. Así es que háganlo, coméntenme, Dios le bendiga. Suscríbanse a mi canal y miren qué belleza y qué delicia. Dios le bendiga. Bye.